Por mi que alguien que comente, porque a nadie le da una Es que a nadie le da por qué me trajo hasta aquí No me dejó solo y me di cuenta de quién es para mí El diablo que chereo, cogí dinero y me bajaron al debo Me robó yo de trapeo, ahora soy un diablo y la prensa me lleva impreso Yo no me le doy pero no andé congreso a mi delincuente Me rima siempre en mi casa Tanto cabrón que me odia y que siempre me amenaza Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí o crecer Y también me necesita mi mujer, mi mayor para de llorar se quejó Porque yo era su ajeno y me convertí en lucidum Me cancelaron ocho y la prensa me queda Me jugaron con letra